La empresa Canal de Isabel II ha presentado un recurso contra la adjudicación provisional de Servicio Integral de Agua a Acción a Aguas, empresa ganadora del concurso. La alcaldesa en funciones, Carmen Heras, explicó que será la próxima corporación municipal la encargada de resolver dicho recurso. También se refirió a que el contrato del agua ya está adjudicado, aunque de forma provisional, por una cuestión administrativa, y hasta que no se haga definitiva esta adjudicación no se podrá estudiar el recurso interpuesto por la empresa Canal Isabel II. Ayer recogimos las declaraciones de Carmen Heras sobre este asunto, y hoy que a 30 cáceres ha querido conocer las opiniones del Partido Popular e Izquierda Unida. Ya dijimos que las empresas iban a recurrir, y estábamos convencidos de ello. Desconocemos el contenido del recurso, no se nos ha dado traslado del mismo, y por lo tanto, hasta tanto no sepamos qué es lo que pide el Canal de Isabel II, y los términos en los que plantea el recurso, pues no podemos, lógicamente, manifestarnos. Cuando llegue su momento, y esto será tratado ya por la nueva corporación, pues adoptaremos las decisiones que sean lo mejor para la ciudad de Cáceres, como hemos venido haciendo hasta ahora. Habría que ver en qué términos está el recurso, pero si lo interpone, porque en mitad de la carrera se cambian las reglas del juego, el recurso es pertinente en ese aspecto. Hay que decir también que, con toda seguridad, el Canal nunca va a tener la adjudicación del agua en Cáceres, porque, y eso está absolutamente probado, anticipó toda una batería de datos económicos en el sobre B, que con la ley en la mano son de exclusiva presencia en el sobre C. Cáceres, pero repito, si lo que el Canal está diciendo en su recurso, o en su alegación en este caso, o no sé lo que es, que no está de acuerdo y que reclama porque se cambian las reglas del juego y eso le perjudica porque cambia la puntuación, en ese sentido lleva razón. No hace falta decir que, en cualquier caso, Izquierda Unida jamás apoyaría a una empresa privada. Pero bueno, en cuanto al recurso, si lo hacen esos términos, está en lo cierto. ¡Gracias! ¡Gracias!